Hoy Yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal Quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré Y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Y hoy yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy yo me debo a ti Ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará Y yo te amaré Que no estás en tema Hoy yo me debo a ti De ti vivo enamorada Yo quiero conseguir Que tu amor también sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás Y tú cogerás mis manos Y hoy yo te abrazaré Y tú cogerás mis manos Tú me besarás Yo te besaré El tiempo pasará Y tú cogerás Y tú cogerás Y tú cogerás mis manos Y hoy yo te abrazaré Y hoy yo te abrazaré Y tú cogerás mis manos besarlas, yo te besaré. Gracias por ver el video.